Música Bueno, pues esta mañana ya vamos a hacer varios recados por aquí, así que si me acompañáis, subimos al coche. Bueno, pues vamos a ver que me han avisado de que marcaban diarrea los corderos en cebo, vamos a mirar a ver lo que puede ser. Música Por ejemplo este, no tiene, no está bien de carne el aspecto del pelo y luego marca un poquito de diarrea, que es lo que nos orienta sobre todo al parásito este que os comento. Sí, pues tendremos que darles un producto por boca, porque parece ser que tienen un parásito que afecta el intestino y les produce diarrea sin mala absorción que se llama, ¿no? Porque la comida que comen no la absorben bien. Música Música Bueno, pues vamos a ver que le ha pasado a la perra esta. Música 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 que a veces es solo un bocado y ya está, pero a veces se han pegado un rato y acaba con un bocado. Bueno, pues voy a anestesiarla. Como veis aquí nos apañamos como podemos, que se me cae la pata, la tengo que aguantar. No, lo más complicado, realmente no hay complicaciones, lo único es que el animal esté anestesiado y te deje trabajar bien. Estoy haciendo un poquito una revisión porque el ganadero me ha comentado que le había visto esta herida, pero que le llamaba la atención que estaba el animal muy parado. Aprovecho que hacerselo ahora así anestesiada para que no se me vuelva y me dé un bocado. Hay que tener cuidado, no tiene nada. Que la perra ya se despertará, le costará un ratillo, pero se despertará. Pues nada, fránica hecha.